Invita a tu esposo, a tu esposa, a tu novia, a tu novia, a tus amigos, a tus amigas, al suegro, a la suegra, a tu perra, a tu gato, o si no vente solo, aquí podrás hacer amigos. Gente, no falta. Hasta pronto. ¿Sabéis que el alcantarillado lo hizo Carlos III, el mejor alcalde de Madrid? ¡El Thyssen! ¿Así? No, no, espera. Esto es muy grande. ¿Partirlo primero? Por cierto, aquí hay... ¡Uy, coño! La vamos a poner. ... ¡Gracias!